Un momento, un momento. La próxima semana, más. Ah, Anuela, que hoy es Navidad. He venido a despedirme de Ana, Bruna, que había venido. Vamos a echar de miedo, ¿verdad? ¿Quieres que nos engañemos? Sí. ¿Es un juego? Exacto. A mí lo del bate de baseball me mola. Seguro que Ana se pone bueno. Y si no funciona, yo le tiro la plancha de Bruno desde las escaleras. Queremos que sepas que estamos dispuestos a lo que haga falta si podemos evitar su ingreso. Todos queremos que se ponga mejor. Si para eso hay que ingresarla a una clínica, pues se la ingresa. ¿Don Fernando? ¿Don Fernando? Un momento, pero es que le propuso quedarse. Ya se ha aprovechado de una enferma y encima mientras dormía. Fernando. Ana, por favor. ¿A quién quieres más? ¿A Alexia o a mí? ¡Ay! ¡No! ¡A Alexia! ¡No! Ana, no es tan nésica. Debo que me digan a mí que la Navidad es una aburrida. ¿Qué tal, doctor? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Ana? Debemos desenmascararla. Muy bien, mira qué nos ojos. ¿En París? Siempre he querido ir contigo, Fernando. Bueno, es una buena idea. ¿Quién quiere venir a Disneyland, a París? Ana, que ya he guardado todo el equipaje. Vale, gracias, Nando. ¡A la mansión para nosotros dos!